Todas estas medidas no están a escala, no deberían haber venido así. Claro, no. Llévatelas y revísalas. ¿Quieres añadir algo más? No. Dejémoslo por ahora. Ya, pero... Sí, venga, seguiremos más tarde. Vamos. Bueno, pues continuamos más tarde. Vale. ¿Piril? ¿Serkán? ¿Podemos quitar estas puertas? ¿Las de la sala de reuniones? ¿Por qué? Para poder ver mejor el interior. Eh, no. Serkan, deja que estas puertas sigan aquí. Tienes un despacho con mucha luz arriba. ¿Podrías trabajar allí? ¿Qué dices? No importa. Vale. Que trabajes bien. Gracias. Eda, ¿puedes venir? ¿Qué quieres? Dime. Verás, Eda. Tengo un problema. No soy capaz de trabajar por tu culpa. Pues yo tampoco. Ah. Genial. Yo también quería hablar contigo. Dime. ¿De qué has estado hablando con mi tía? Tengo curiosidad. Cuando estaba inconsciente, quiero decir, ella podría hipnotizarte. Sinceramente, no creo que nadie más que tú pueda hipnotizarme. Bueno, le dije que te irías a Italia. ¿Hiciste bien? Sí. Porque de verdad voy a ir. Quiero ir. Ahora he decidido posponer el viaje. Pero es mi futuro. Mi educación. Lo sé. Ella tiene miedo de que no vayas, de que te quedes conmigo. No quiere que tengas solo el título de bachillerato. Ni yo tampoco. Ni yo. ¿Y? ¿Sólo me has llamado por eso? ¿Para qué? Hay un problema más. ¿Cuál? Eres muy adictiva para mí. Sí. Y no sé qué hacer. Te diré. ¿Qué haces que me suba la temperatura? ¿Qué clase de cumplido es ese? Eso no es ningún cumplido. Es la verdad. ¿Sí? Me sube la temperatura como a más de 100 grados. No sé qué me pasa, que siento calor. Te diré que... Soy tu jefe. Y no deberíamos hablar así en la oficina. No. Céline. Vaya, no sabía que venías. Buenos días. Es que hay algunos asuntos de empresa. Ah, muy bien. Será mejor que os deje solos. No hace falta, ya conoces el proyecto de F. Ackman. ¿Ahora trabajáis con F. Ackman? ¿Ya no hay inconvenientes? Ferit se ocupó de las renegociaciones y el señor Altequin ya lo ha aprobado. ¿Y ya está? Si mi padre ya lo ha aprobado. Lo que yo tenga que decir no importa mucho. Ferit ha trabajado mucho en esto. La firma se hará después de la boda y si tienes objeciones se tendrán en cuenta. Os dejo solos. ¿Vale? ¿Puedes sentarte? No, gracias. Entonces, oficialmente nos comunicaremos así. Estoy cansada, Serkan. Me gustaría que buscaras otro director de relaciones públicas. Quiero reducir la jornada. No tomes decisiones precipitadas. Hace tiempo que le doy vueltas. Céline, si tienes tiempo, tenemos que hablar de este tema con más calma. Y también, ya que estamos, podemos hablar de esta situación. ¿Y eso para qué? Lo he entendido todo. ¿Cómo que para qué? Nos conocemos hace años. Por nuestra amistad. Nuestra infancia. Nuestra asociación en la empresa. Bueno. Pues quedaremos para hablar. No quiero que dejes relaciones públicas. Por favor, piénsalo con calma. Ahora solo pienso en mi relación con Ferit. ¿Diga? Señor F, le escucho, dígame. Sí, ya están firmados los documentos del proyecto conjunto. Su abogado le contará todos los detalles. Sí, Ferit habló sobre su propuesta de asociación. Lo entiendo. Usted cree que asociarnos es lo lógico en una colaboración a tan largo plazo. Pero he hablado con el señor Altecín y no queremos agregar ningún socio por el momento. Muy bien. Presente su propuesta, pero igualmente nos vemos la semana que viene. Vale. Gracias.